Carinas, los saludo a todos en el estudio. Nos encontramos acá con el alcalde de Vodanovic que viene llegando a votar aquí al Teatro Municipal. ¿Cómo está, alcalde? Bueno, las encuestas lo dan como ganador seguro de esta elección, incluso por la envergadura del padrón podría tener mayoría nacional. ¿Cuál es su expectativa? ¿Se la juega con algún porcentaje? No, no, hay que estar tranquilos. Buenos días a todas y todos. Pero, nada, yo creo que con la tranquilidad que hicimos en la pega lo mejor que pudimos estos últimos tres años, que el proceso electoral se desarrolló de buena forma, yo creo que hicimos una campaña bien honesta, bien alegre, bien en terreno. Y hoy día, nada, votar con calma, después ir a esperar los resultados con la familia lo más tranquilo posible y hay que ser cautos. Yo creo que independiente del resultado que obtengamos, el martes ya tenemos que volver a la Muni a seguir trabajando de la mejor manera posible, autoexigéndonos al máximo. Hemos avanzado un montón, pero a la comuna todavía le faltan muchos problemas que resolver, así es que, nada, yo creo que con calma, a recibir los resultados, sean cual sean, con harta humildad y responsabilidad, y luego desde el martes seguir trabajando, esa es nuestra pega. Han sido días difíciles para el oficialismo en estos días previos a la elección. ¿Cree que podría terminar impactando los resultados, sobre todo en algunas contiendas un poco más reñidas, como puede ser Ñuñoa o Santiago? No, yo creo que cuando se evalúa alcalde en ejercicio, lo que se evalúa es su gestión comunal. Yo creo que, por ejemplo, hoy día los vecinos de Maipú no están evaluando ni circunstancias políticas, ni un gobierno de turno. Están evaluando cómo nosotros hicimos la pega estos últimos tres años, y eso yo creo que corre para cada una de las comunas donde hay alcalde en ejercicio que van a la repostulación. Así que yo creo que los distintos colegas, independiente del sector político, tienen que estar tranquilos de entender que lo que la gente va a evaluar fue cómo hicimos la pega los últimos años. Y yo creo que en la mayoría de los casos la evaluación es positiva. Yo al menos he visto colegas, sobre todo quienes recibieron municipios recién hace tres años, que han logrado ordenar sus instituciones, transparentarlas, tener avances bien significativos. Así que nada, hay que estar tranquilos nomás y esperar resultados. Sí, usted alcalde recibió la comuna después de todos los escándalos de corrupción que ya conocemos de la administración anterior. La municipalidad amplió además la querella, ¿no? En noviembre se vuelven a discutir además las medidas cautelares. ¿Qué esperaría? ¿Que quedara en presión preventiva la exalcaldesa Cati Barriga? No, eso la verdad es que lo están viendo los equipos. Yo hace 30 días ya tuve que cesar de mi cargo en la muni, así es que eso lo han estado desarrollando más particularmente los equipos jurídicos. Yo estoy abocado de verdad ahora a hacer una buena campaña para que dejar a la gente pueda tener conciencia de los avances que tuvimos. Y ya posterior a eso volver a trabajar por la gente. Obviamente hay situaciones que a nosotros nos tocó transparentar, poner en manos de la justicia, pero eso tiene que seguir su curso normal y el rol del alcalde, más que estar persiguiendo el pasado, es trabajar por mejorar las condiciones presentes de nuestra comuna. Mi energía, mi foco, mi cabeza está en eso, así que la verdad que no estoy muy inmiscuido en lo que está pasando con esos juicios. Usted decía que todavía faltan cosas por hacer. ¿Cuál va a ser aquí el foco en estos próximos cuatro años? Mire, yo creo que las campañas son malos momentos para hacer tantas promesas. La gente al final se cansa de que le prometan el oro y el moro en esta época y después se ejecuta poco. Nosotros lo hemos dicho siempre desde que asumimos, la mejor manera de decir es hacer. Y ahí el compromiso que nosotros hemos desplegado durante toda la campaña es mantener una forma de trabajo honesta, transparente, lo más eficiente posible, autoexigente en terreno y que vaya teniendo avances significativos en la comuna. Obviamente hay materias que todavía nos inquietan, la seguridad de nuestros barrios, el avance en infraestructura pública, el mejoramiento de nuestras sanitarias mapas, aprovechando que estamos justo acá afuera del edificio, de las calles de nuestra comuna, de la conectividad, la extensión de la línea de metro, el proyecto del tren Melipilla. Hay muchas situaciones que todavía nos quedan por ir materializando, pero un poco también lo que decíamos en el cierre de campaña nosotros, hay problemas que vamos a poder resolver, otros que no, hay sueños que vamos a poder cumplir y otros que no. Eso es parte de la gestión pública y de la política, lo que no podemos traicionar siempre es la nobleza de los recursos utilizados, nosotros decimos. Hacerla pega bien, hacerla con cariño, hacerla honestamente, hacer una gestión pública eficiente. Yo creo que la gente lo que finalmente reconoce, más allá de un avance más, un avance menos, es una forma de trabajar que hemos tenido y yo espero sostenerla más allá de los resultados. En caso de que ganemos, la única señal que no estará dando la ciudadanía es que tenemos que seguir trabajando de la misma forma, no alterar nuestras reflexiones, no cambiar los objetivos, seguir con la misma humildad, con la misma responsabilidad y con el mismo sentido del trabajo, tratando de contribuir al desarrollo de la comuna desde el municipio. Alcalde, le quieren hacer preguntas desde el estudio, voy a ver si le puedo pasar aquí. Ya, nos vamos a mover mientras tanto, porque bueno, ya se están sintiendo los más de 30 grados que se habían anunciado para hoy, acá sí se puede conectar con este audífono y si no aquí yo le traspaso las inquietudes que puedan tener ustedes desde allá. Daniel Matamala por acá, nos escucha el canal. Sí, vamos con problemas ahí de retorno, les voy a pedir si me pueden volver a llamar, porque bueno, aquí cuando nos movimos y tratamos de hacer el cambio de audífono, ya perdí la conexión con ustedes desde el estudio, pero claro, es entendible ahí que tengan varias preguntas ustedes desde allá, porque estamos hablando además de la segunda comuna más grande del país, están todas las miradas puestas en ver cuál va a ser el porcentaje que usted podría alcanzar, porque no hay que olvidar que su nombre también aparece en varias encuestas que lo posicionan como posible presidenciable. No se le ha abierto el apetito después de ver los resultados de la encuesta C, por ejemplo, que lo posiciona entre las tres figuras mejor evaluadas. No, muy por el contrario, lo hemos dicho siempre, es algo que está absolutamente descartado. Nuestro compromiso de trabajo está acá en la comuna y más todavía, si el día de mañana logramos consolidar un triunfo, más fuerza aún toma ese compromiso de seguir trabajando durante los próximos cuatro años por nuestra comuna, a mí me parecería una falta de respeto demasiado grande con los vecinos y vecinas de Maipú que hoy día y mañana van a depositar la confianza en nosotros, luego quebrar ese compromiso por tener alguna otra pretensión electoral. Así es que yo ya lo he dicho en todos los tonos, ya me río, porque entiendo que quizás falte el nombre o qué sé yo, pero no, mi plan de trabajo y de vida está dedicándolo a trabajar en el municipio los próximos cuatro años. No sé si tienen aquí alguna pregunta desde el estudio que podamos... Sí, Roberto. ¿Me escucha el alcalde? Tenemos muchas. Sí, te escucho perfecto. Sí, Roberto, por acá, alcalde, un gusto saludarlo. A ver, completamente descartada la opción presidencial, pero hemos visto en los últimos días o semanas varios de tal vez los candidatos que tenía el oficialismo, que venían bien evaluados, producto de los escándalos que ha habido en el último tiempo, han descendido en su nivel de apoyo. Llegado el caso, las encuestas mandan y podría ser que su sector le pida que aventure una candidatura presidencial. No, yo no creo que las encuestas manden, yo creo que mandan los compromisos y las convicciones que uno tiene y mi compromiso y mi convicción es trabajar por Maypool los próximos cuatro años, así que independiente de lo que llegue a la encuesta, que tampoco es que me tengan muy arriba, digamos, pero independiente de eso, yo hoy día estoy asumiendo un compromiso con la comuna, yo espero ser elegido alcalde y voy a trabajar los próximos cuatro años en eso. ¿Alcalde? Daniel Matamala, para acá, buenos días, ¿me escucha? Hola, hola, sí, ¿cómo estás, Daniel? Daniel, alcalde, bueno, hay muchas expectativas en el oficialismo de que usted pueda ser el gran ganador de la noche del domingo, de ser la primera mayoría en votos a nivel nacional, pero más allá de eso, ¿cuánto cree que influyen en elecciones locales como esta, por ejemplo, la comuna de Maipú, lo que está ocurriendo a nivel nacional, lo que ha ocurrido con la crisis del gobierno en el caso Monsalve? ¿Cree que hay cierto voto de castigo que podría afectar a candidatos oficialistas o a candidatos alineados con el gobierno en estas elecciones? Sí, lo primero con respecto al porcentaje, yo creo que no es lo más importante, independiente si uno gana con un 30, 40, un 60, un 80, al día siguiente hay que trabajar por el 100% de los vecinos de la comuna sin distinción, por tanto, la pega parte de cero, esto es como cuando uno saca una buen puntaje, entra a la universidad, luego el primer día de la universidad entran todos de cero y hay que hacer la pega y estudiar, no más esto es exactamente lo mismo. Y con respecto a las contingencias políticas, lo dije anteriormente, yo creo que lo que evalúa la gente a la hora de votar por su alcalde o alcaldesa es finalmente la gestión que este alcalde o alcaldesa ha podido tener en su comuna, los avances materiales que se han visto en los distintos barrios, más allá de las contingencias políticas. Yo creo que hoy día cuando la gente de Maipú vaya a la urna, va a evaluar nuestra pega en la muni, no una que otra contingencia política que se puede haber dado en la última semana o en los últimos meses. Y yo creo que eso corre para cada una de las comunas, finalmente la gente evalúa la pega a su alcalde en base a su vida cotidiana. Yo entiendo que a veces los medios de comunicación pueden hacer reflexiones más nacionales porque quizás no conocen el detalle de qué calles ha pavimentado, qué plazas ha remodelado, qué fuga de aguas ha reparado, pero el vecino de Maipú que se levanta todos los días a trabajar y que vuelve la pega tarde, lo que va a evaluar es cómo avanzó la comuna los últimos tres años y no seguramente el titular de los medios la última semana. Claro, ahora ese vecino también, esa vecina también está probablemente indignada, molesta con lo que está ocurriendo a nivel nacional. ¿Cree que puede haber, por ejemplo, esa, se ha especulado mucho, votos blancos, votos nulos en otras papeletas, por ejemplo la de los concejales o consejeros regionales, que hay una cantidad importante de votos? La conexión, pero claro, la pregunta de Daniel me imagino que también iba en la línea de si ese voto castigo podría derivar en el aumento de votos blancos o nulos. Puede ser, yo creo que hay un descontento hacia la política que se arrastra hace muchos años, que la verdad es que lamentablemente cada cierta semana o todas las semanas tenemos una duda distinta independiente del sector político, ¿cierto? De casos de corrupción, de abusos de poder, que obviamente van generando un quiebre en la confianza que las personas tienen en los representantes y en las instituciones, pero yo creo que afortunadamente en la elección local, al tener un vínculo mucho más directo de la gente con su alcalde o con su concejal, hay una evaluación mucho más dirigida a la evaluación de una persona que quizá una evaluación del sistema político en su conjunto. Por cierto que algún tipo de repercusión tiene que tener, sería imposible decir que la incidencia es igual a cero, pero yo creo que no alcanza a definir una elección en el panorama nacional, yo creo que las elecciones locales lo que la gente hace, es evaluar el desarrollo de su comuna y el comportamiento de sus autoridades, y ahí al menos yo estoy tranquilo de que hice la pega, lo mejor que pudo en los últimos tres años, me levanté lo más temprano que pude cada día, me acosté lo más tarde, trabajé la mayor cantidad de horas posible, y yo creo que en general la gente de Maipú se lo reconoce. Ahora obviamente no hay que confiarse ni nada, hay que esperar los resultados con calma, ser cautos y venga lo que venga, asumirlo con responsabilidad, con humildad y seguir trabajando de la misma forma o mejor para ojalá cada vez convencer a más vecinos de que lo que estamos haciendo va en beneficio de la comuna. Estamos sin retorno ahí, si me pueden llamar nuevamente, pero para recordar los resultados de la última elección, 2021, usted ganó con cerca de 90.000 votos, un 46% en una elección donde el voto no era obligatorio, ahora se espera que vote más gente, ¿se la juega ahí con algún porcentaje? No, yo creo que más que dar número lo que sí era muy importante para nosotros, y lo dijimos la vez pasada cuando estábamos celebrando acá en la Plaza de Maipú después del primer triunfo que obtuvimos, que los triunfos electorales no son para celebrarlos, son para asumirlos con responsabilidad y con humildad, y que el verdadero indicador de éxito iba a ser si manteníamos ese apoyo. Y yo estoy seguro que la votación va a crecer, porque hay más vecinos de Maipú que evalúan nuestra pega de forma positiva que lo que había hace cuatro años. Muchas gracias, Soles. ¿Acompañamos ahora a votar? Se nos quedó sin el retorno Sol Agüera, así que la despedimos desde acá. Gracias al alcalde. Tomás Vodanovic. Recordemos, fue segunda mayoría en número de votos en la elección pasada, y en el oficialismo está la esperanza o la expectativa de que pueda ser primera mayoría nacional, lo que sería una buena noticia para el oficialismo. Hay otras disputas que ellos ven bastante más complicadas o más estrechas. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en la comuna de Santiago, donde hay mucha incertidumbre sobre los resultados. Que es emblemática, habíamos dicho. Rafa Cabada está con la actual alcaldesa, Irací Hasler, que va por la reelección. Rafa. Gracias.